Me acaba de llegar este paquete de SHEIN. Aquí estoy esperando maquillaje, accesorios y mucha ropa. Así que si quieres ver todos estos productos, te invito a que te quedes al final de este video. Así es como me llega el paquete. Yo lo pedí hace como semana y media. SHEIN cada vez que hago un pedido me dice que va a llegar en dos semanas, pero siempre llega antes. Así que por eso me encanta comprar en SHEIN. Pero vamos a ver si este paquete está todo lo que mandé a pedir, porque una vez me faltó un maquillaje y esta vez pedí muchos productos. Así que así pueden ver como está la bolsa totalmente sellada y vamos a proceder a abrirla. Hará falta que rompa esto. Y de diantre. Vamos a ver que tenemos aquí. Bueno, lo primero que tenemos es un envase de esponjitas de maquillaje. Últimamente mi color favorito es el color violeta, así que podemos ver aquí variedad de esponjitas para maquillarse, esponjas grandes, esponjas más pequeñas. Tengo otro paquete pequeñito por aquí. No sé realmente. Ya yo ni me acuerdo lo que fue lo que yo mandé a pedir. ¡Ay! Un pinchecito de pelo. Un pinchecito de mariposa. Aquí lo pueden apreciar, muy hermoso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto me está que son unas gafas. Estas gafas, yo tengo una amiguita que se llama Alejandra, que está pendiente de estas gafitas, que me dice que ella también la tiene en su carrito. Así que vamos a ver, a medirnoslas antes de que Alejandra me coja las gafitas. Estas están muy en tendencia en las redes sociales. Mira. Esta es muy mona. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ah, esto es maquillaje. Déjame ver qué pedimos. Como pueden ver, está todo bien envuelto. Esto es un lipstick. No recuerdo haber pedido un lipstick. Vamos a ver. Vamos a abrirlo por aquí. Es que yo pedí accesorios, ropa, maquillaje. Ya yo ni me acuerdo lo que pedí. Bueno, no quiere salir. Ay, miren el estuchito, qué bonito. Bueno, si es por el estuche, ya yo le doy un 10 de 10. Y el color. Este es el color. Es un color como que muy natural. Vamos a hacer una prueba de swatch aquí. Se ve que es bien suavecito. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Otro pinchecito de mariposa. Todos estos colores, tornasol, rositas, violetas, son mis colores favoritos. Todo viene bien selladito. Miren qué hermosura. Miren cómo brilla esa mariposa. Y así es como se vería más o menos en nuestro cabello. Y así es como se vería más o menos en nuestro cabello. Aquí pueden ver las dos mariposas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Esto es un espejo. Yo espero que haya llegado bien y que no haya llegado roto. Es un espejo de Hello Kitty. Miren qué cosa mona como viene el empaque. Este tipo de empaque sí me gusta porque es un empaque rehusado. Es como una cartechurita. Cartechurita. Cartera como un bolsito de Hello Kitty. Cartuchera. Bueno, esto viene envuelto. Pero quiero cerciorarme de que realmente no venga roto. No vino roto. Aquí está por un lado está el espejito. Pueden ver cómo llegó. No llegó roto ni nada. Y aquí tienen al Hello Kitty. Esto es muy conveniente porque a la hora de hacerme el maquillaje pues necesito un espejito que me quede más de cerca. Así que me encanta uno de mis productos favoritos. Vamos a ver qué más tenemos en el paquete. Y aquí tenemos más maquillaje. Esto es un delineador. Todo viene bien envuelto. Me está costando trabajo abrir los empaques. Voy a ayudarme aquí con una tijerita que tengo. Esto es un qué? Vamos a ver. Dice que es un waterproof liner duo. Así es como viene el estuchito de la línea Chiclam. Tiene dos tapitas. Este es el área de uno de los lados. La línea la hace bastante gruesa. Y vamos a ver en la otra parte. Ah, ya me acuerdo. Esto no sé si pueden apreciar. Es como un triangulito. Eso es para hacernos el rabito. Cuando nos estamos haciendo el delineador. Vamos a ver como... Es como un ponche. Bueno, si marco así, no lo colorea del todo, pero te forma como el rabito del ojo. Luego estaré haciendo un video donde estaré utilizando todos estos productos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más. Y ahí pueden ver el triángulo. Que es bastante anchito. Así que lo vamos a estar probando. Bueno, vamos a continuar. A ver qué más tenemos en estos paquetitos. Bueno, aquí tenemos lo que es ropa. Es como color rosita. Creo que compré muchas cosas color rosita y violeta. Miren qué bonita. Es una blusita de manga larga. Mira. Es de cuello alto. Aquí tiene como una cherry. Y es de manga larga. Aquí pueden apreciarla. Muy, muy bonita. Me estaré probando próximamente todas estas ropas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Miren qué cosa bella. Esto es un... Estuche para celular. Así es como se ve el estuchito. Estuve averiguando en la página de Chim. Y... Tienen un case para muchísimas... Marcas de celulares. Así que... Tienen que darse la tarea de seleccionar el case. Y ir buscando todas las opciones que tiene. Miren qué bonito. Es color rosadito. Y tiene por aquí un accesorio. Así que próximamente lo estaré colocando en mis celulares. Esto está muy de moda. Esto es lo que se llama la tendencia kawaii. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ay, miren este es cuchito. De ositos. ¿Cómo era que se llamaban estos ositos? Yo no puedo. Estaba el día. ¿Cómo es que se dice? Los cariñositos. Los ositos cariñositos. Sí. Este pinchecito también me lo va a velar a ley. Yo sé que ya lo va a coger para ella. Miren qué lindo. Creo que este pinchecito ya también me dijo que lo tenía en su carrito de compras de Chim. Miren qué cosa mona. Aquí dice love. Y está el famoso osito. Esto es casi ya de la moda retro. Miren qué hermoso. Así que tengo ya una colección de pinches de maripositas y de ositos. Ay, miren. Yo como que compré demasiado cosa porque esta bolsa como que no se acaba. Miren aquí otra bolsita de Hello Kitty. Todas estas bolsitas yo las voy a reutilizar. ¿Ves? Este es ideal si no se va de viaje para acomodar maquillaje. Tengo otro accesorio para el cabello. Pero este accesorio esta vez es de Hello Kitty. Miren qué hermoso con su lacito, el gatito. Se ve que tiene buen agarre. Y aquí estoy colocando toda la colección de pinches que tengo aquí de este pedido. Esto que tengo aquí es una camisa de hombre. Así que ya mismo el modelo se va a tener que probar esta camisa. Y me tiene que decir cómo es que le queda. Ay, espero no mancharla de maquillaje. Yo creo que esta se las enseño más adelante porque tengo miedo de mancharla. Es una camisa color blanca. Pero vamos a sacarla por aquí. Miren la camisa. Por aquí pueden tener una idea. Se ve que es transparente. Es un blanco que no cubre mucho. Así que el modelo se la va a tener que probar y me va a decir ya mismito cómo es que le queda. Vamos a seguir aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, ya me acuerdo. Es que yo estoy obsesionada con todo lo que sea rosita y violeta. Olvídate que yo estoy totalmente obsesionada. Me compré esta camisa, este suéter Oversight. Como pueden ver, la muñequita tiene el pelo violeta y rosa. Porque como saben, a los que me siguen a mi canal. Y si no te has suscrito, aprovecha y dale a ese botoncito. Es totalmente gratis. Así te enteras de cada vez que suba un video. Miren qué hermoso. Esto va a ser un video que voy a estar haciendo de maquillaje y estilo kawaii. Miren qué hermoso. Se ve que es bastante amplia, pero así es que se utiliza. Y es bien larga. La puedo utilizar casi como una batita para dormir. Miren qué cosa más hermosa. Bueno, y seguimos con los accesorios. Miren qué bonito. Color rosita. Les dije que todo va a ser rosita y violeta. Miren qué hermosas estas hebillitas para el cabello. Vamos por aquí. Aquí tenemos, creo que es una blusita. Miren qué linda esta blusita. Tiene como que muchos angelitos. Es también de manga larga. Llega como al ombligo, diría yo. Un poquito más abajo del ombligo. Más adelante también me voy a estar probando. Todo lo que es ropa y maquillaje, me lo voy a estar probando. Esta la compré en talla 1XL. Les dejo saber más adelante cómo es que me queda. Pero entiendo que me va a quedar muy bien. Lo que más tenemos por aquí. Es maquillaje. Chiglan. Viene en una cajita color rosita. Vamos a ver. Dándome de la tijera para poder abrirlo más rápido. Bueno, por aquí tenemos este lapicito. También tiene dos tapitas. Vamos a ver. Me acuerdo de cómo era. Tiene un lado que es un delineador. Vamos a trazar la línea. Fíjate, este oscurece bastante bien. Y la línea es más finita que el que probamos inicialmente. Este es el de ahora. Y este fue el que probamos inicialmente, que la línea es más anchita. Esta línea es más finita. Y vamos a ver el otro lado. Que también es como un ponche. Como una estampita. Pero de forma de corazón. Vamos a marcarlo aquí. Miren aquí cómo forma más o menos un corazoncito. Perfecto. Para hacernos esos maquillajes estilo kawaii. Están divinos. Voy a tener el maquillaje por aquí. A ver qué más tenemos. Color violeta. Estoy obsesionada con este color. Miren qué cosa hermosa. Moñitos colores violeta. Me encanta este color. Y hay variedad de moñitos. Miren qué lindo este. Que tiene como pelucita. Color pastel. Este de cuadritos. Como si fuese uniforme de escuela. Este. Miren qué bello color tornasol. Y diferentes colores violetas. Este es como una malleta transparente. Miren qué hermoso. Definitivamente variedad de moñitos. Color violeta. Estos los hay de todos los colores. No necesariamente violeta. Usted es el color que usted desea. Estos no los tiene que pedir necesariamente violeta. Los hay de muchísimos colores. Así que usted escribe accesorios. En la página de SHEIN. Accesorios para el cabello. Y le van a salir diferentes alternativas. A ver si avanzamos. Otra cosita que compré. De los ositos cariñosos. Hasta el empaque. Me encanta. Todo lo que es de Hello Kitty. Y de estos ositos. La bolsita viene de ese tema. Miren esta camiseta. Qué bella. Otra cosita que pedí. De los ositos cariñosos. Vamos a ver. Esto es una toalla. Para el cabello. Miren qué mona. Se pone más o menos así. Para que tengan una idea. Cuando uno se lava el pelo. Pues se recoge todo. Todo el cabello. Es bien suavecita. Me encanta. Esta caja es bastante grande. Realmente. Que ahora sí. No sé qué es lo que hay aquí adentro. De verdad que. Ni idea. Vamos a ver. Qué es lo que hay aquí adentro. Shee Lan. Liquid blush. And highlighter kit. Miren qué hermoso. Blush y highlighter. Miren los empaques. Qué hermoso. Vamos a ver. Los colores. Es un rosadito. Estos son blush líquido. Y aquí está el otro. Definitivamente. Esto para probarlo bien. Tengo que hacer mi maquillaje. Ah y este. Definitivamente. Este tiene que ser el highlighter. Miren el brillo. Me encanta. No y definitivamente. Esto va a rendir que. En cantidad. Porque con un poquito. Miren todo. Todo lo que marca. Me encantó. Solo me queda probarlo. Elegí este. Porque es la que más se parece. A mi tono. De piel. Así que. Vamos a hacer un maquillaje. Con esto. Tenemos este empaque. Que está aquí. Este espero que sea la base. La base. Yo nunca tengo problemas con. Con Shein. Pero. En una ocasión. Pedí un montón de ropa. Y pedí una base. Y la base no me llegó. Entonces tenía la duda. Si es que había algún tipo de problema. Que si. Como eso es producto líquido. Si es que era algún problema con el correo. Pero no. Me llegó. Esta es la base. Que estaba esperando. Así que vamos a abrir el paquetito. Como pueden ver. Viene bien envuelta. El tono que. Elegí. Es el. Buttercatch. No sé. Esto sí que los colores. Eso es a ojo por ciento. Yo me dejé más o menos. Llevar por las fotos de las modelos. La base viene. En una fundita de tela. Vamos a ver. Tengo que probarla. La estoy viendo muy naranjosa. Pero. Hay que probarla. Vamos a ver. Aquí tenemos la base. D.H. con una gotita. Se hace como con un embarre. Se siente bien líquida al principio. Pero como que de momento se se. Así es como se ve la base. Definitivamente que esto lo tengo que probar con calma. Y ya para finalizar. Lo que tengo son tres productos de maquillaje. Así que los voy a abrir rápidamente. Vamos a abrir este paquetito. Es un lipstick and liner duo. Este. Lo cogí en estos colores marroncitos. Que se están usando mucho. Tiene dos tapitas. Porque un lado es el delineador de labios. Miren que lindo. Un marrón bien. Bien delicado. Y este sería el lipstick. Miren que hermoso este duo. Y esto hay de diferentes colores. Así que ustedes eligen. Cuál es su favorito. Este es de la línea de. Obviamente She Glam. Este es el Glam 101 Lipstick and Liner Duo. Vamos a ver el otro paquetito. Esto es un. Esto es un corrector. Esto. Podemos ver aquí el colorcito. Vamos a ver como se siente este corrector. Bueno. Tiene una super cubierta. Porque ves. Aquí yo tengo un tatuaje. Y literalmente. Es capaz. De borrar el tatuaje. Miren. Miren la cobertura. Así por aquí. Vamos a ver con cuidado. Que no se me manche la blusa. Muy pronto estaré haciendo un maquillaje. Así que estaré utilizando todos los productos de She Glam. Así que si no te quieres perder ese video. Te invito a que te suscribas. Y así pues sabrás cuando estaré posteando este próximo video. Y el último producto que tengo por aquí. Y el último producto que tengo por aquí. Contorno. Este lo cogí. Dice Golden Sun. Vamos a ver. Este también es para cuando nos estemos maquillando. Miren. Estoy enamorada de este empaque. Así que de este empaque tengo tres cosas. Tengo el contorno. Tengo el blush. Y el highlighter. Miren que hermoso. Así que definitivamente me tengo que hacer el maquillaje. Me estoy doblando la camisa porque no quiero mancharla. De hecho si les gusta esta camisa. También esta camisa es de She In. Miren que hermosa. Es estilo como si fuese un brasilito. Y es de manga larga. Yo que soy una chica petite. Siempre estoy preocupada con esa ropa que es de manga larga. Pero no me quedó divina. Miren que hermosa esta blusa. Es como que transparente. Este con flores. Y nada. Vamos a ver. Esto. Hum. El color es como que muy clarito. Vamos a ver que en Beleco hacemos con. Casi ni se percibe. Ah. No. Yo creo que este tenía que haberlo cogido de un. De un tono más oscurito. Así que nada. Esto ha sido todos los productos que cumplen de la tienda. La de She In. Y para que tengan una idea. Todo estuvo en especial. Yo siempre estoy pendiente en la página de She In. Siempre tira por temporada. Este. Unos cupones de descuento. Yo esto lo encargué. Más o menos. Para esos especiales de Black Friday y Navidad. Me llegó el paquete a semana y media de que lo ordené. Lo que pasa es que tenía el paquete por ahí desde hace tiempo y no lo había abierto. Pero. Por lo menos creo que estoy complacida con la compra. Los maquillajes eso sí. Pues ahí hay que verlo todo más a fondo. Lavarme la cara y aplicarme todos estos productos. Así que si quieres ver esto y otros contenidos acerca de fashion, unboxing y maquillaje. Te invito a que te quedes en este canal y te suscribas. Mi nombre es Wilby y hasta la próxima.